¡Hola Galaxia! Sí, hoy es mi cumpleaños y en teoría no iba a hacer el vídeo hoy, pero es que no puedo dejar de pensar en ello y tampoco quería fallaros. Ya lo celebraré este fin de semana. Aún así intentaré hacerlo algo rápido porque estoy un poco cansado y quiero volver a ver el episodio con toda la familia. Pero es que madre mía, es que me va a dar un infarto uno de estos días. Dave Filoni nos vuelve a regalar momentos épicos e inolvidables. Seguimos sin ver demasiado a Boba Fett en su propia serie y como digo, se siente algo raro, pero puede que hay un motivo específico por el que hayan decidido hacerlo así, ya que dijeron que todas las series acabarían conectando con The Mandalorian. Para mí esto ha sido de lo mejor que he visto hasta ahora, incluso mejor que el otro episodio de la semana pasada y eso ya es decir mucho. Déjame saber qué piensas en los comentarios porque siempre me interesan vuestras opiniones u observaciones. Comenzamos con la entrada del Marshall Coban que conocimos en The Mandalorian poniendo en su sitio a los Pykes, que ya están llegando al territorio de Mos Pelgo. Al no tener la armadura de Boba Fett, tiene que ir con más cuidado como bien le dice más tarde a Mando y que pude haberle ayudado más en su enfrentamiento al personaje del que ya hablaremos. Al ver esta serie tengo la duda de si Kov conocerá a Boba, que ahora quiere ser el señor del crimen y nunca hace recompensas, dejando esa vida atrás. ¿Creéis que le vaya a regalar su armadura por respeto y en lugar de ser el Marshall de Mos Pelgo, lo sea de casi todo Tatooine? De aquí pasamos con Mando llegando al planeta donde Luke está construyendo apenas su academia Jedi. Eso me hace seguir preguntándome cuánto tiempo ha pasado exactamente desde el final de The Mandalorian, porque eso significaría que Mando no ha tardado nada en ir a visitar al pequeño que apenas está comenzando su entrenamiento, o más bien reanudándolo. Este planeta es desconocido al igual que el planeta que se vio en las secuelas o en el cómic de Kylo Ren, pero en aspecto no veo que coincidan mucho con este planeta teniendo mucho ambiente zen. También se ha confirmado que Grogu es el primer estudiante de su academia por lo que ven solo podría aparecer en el futuro, y sinceramente con lo que han mejorado la cara de Luke para este episodio, no me extrañaría que tengan en mente probar con Leia o Han solo. Dando un paseo, Luke ayuda a Grogu a recordar sobre su pasado viendo una vez más la Orden 66, poniéndome los pelos de punta. Muy sencilla la escena, pero que impacta mucho. Y eso que seguimos sin saber quién lo sacó del templo para salvarlo. Aún así, ya hemos visto que Grogu ha llegado a usar la fuerza para hacer daño a Karadun, o defenderse de los soldados de asalto de Moff Gideon, por lo que puede que haya acabado también con estos clones. Ahsoka también tiene una aparición sorpresa para charlar con Mando para ayudarlo a tomar una decisión de ir a saludar a Grogu o dejarle su nueva armadura. Me encanta porque Ahsoka deja tener la oportunidad de escoger a todas las personas para que ellos mismos encuentren su camino. Mando escogiendo irse para no distraer a Grogu de su entrenamiento, a Luke dejándolo seguir sus instintos para luego él dejar elegir a Grogu qué quiera hacer. Pero también es algo importante para los personajes de Boba Fett y Mando, de saber qué es lo que quieren y escoger su propio camino. Como lo hizo Boba al unirse a los Tusken y Din Yarin, tendrá que elegir entre ser mandaloriano con las responsabilidades del sablo oscuro o dejar esa vida para vivir en paz con Grogu. Puede que en Sorgan junto a Homera. Me gustaría mucho ver una conversación entre ellos dos hablando sobre el tema. Es duro saber que la Academia no siempre será segura como dice Ahsoka, por lo que pasa con Ben solo años más tarde. Cuando Mando se va, vemos más entrenamiento de Grogu y nos vienen esos recuerdos del Imperio Contraataca y una interacción que todos queríamos ver desde hace años, con Luke Skywalker hablando con Ahsoka Tano. Ojalá en la serie de Ahsoka veamos cómo se conocieron y que los dos hablen con el espíritu de Anakin Skywalker. De vuelta a Mos Espa, Mando se reúne con la tribu de Boba Fett, que ya se están preparando para un ataque inminente que llega al final del episodio. Muy triste ver que Madame Garza seguramente haya muerto en la explosión, si es que no tenía un truco guardado en la manga. Creo que fue el primer lugar que los Pykes decidieron atacar para que Boba Fett no consiguiera información por parte de Madame Fweep, como le informó de la llegada de los Hutt hace unos episodios atrás. Mando les dice que puede conseguir soldados, por lo que le hace una visita a Kobban, pero él insiste que no es su problema. Tras lo del Dragón Crate, el pueblo ya no quiere pelear, pero sinceramente, el sindicato Pyke está claro que quiere controlar todo Tatooine, porque nada más irse a Mando, a lo lejos se ve una figura misteriosa, pero que desde el primer segundo, ya me olía a mí que era nada más ni nada menos que Kat Bane. Que a diferencia de las series animadas, aquí da mucho miedo, y todos sabemos cómo iba a acabar esto. Por suerte, el disparo de Bane solo le dio en el hombro a Kob, por lo que sobrevivirá para pelear en la guerra que veremos en el último episodio que estoy seguro, que será algo grande y lleno de acción, y ahora con Bane entre medio, será un momento épico si Boba se enfrenta contra él. Lo peor de todo es que creo que Bane es el que acabó con los Tusken. Si es así, Boba no solo irá con toda su ira por los Pykes que lo contrataron, sino que no me extrañaría que Bane encuentre su fin como Maul lo tuvo en Rebels. Ya solo queda comentar el momento en el que Luke le presenta a Grogu el sable de luz de Yoda, que recuerdo muy bien que en los cómics más a mida, en teoría lo lanzó para quemarlo en frente de todo Kurzan, pero sinceramente, creo que pudo haber sido uno falso y que el verdadero se lo quedara el emperador y lo guardara en uno de sus bóvedas ocultas por la galaxia, y que Luke iba encontrando como lo vimos en Battlefront 2, al encontrar la brújula que lo ayudó a encontrar a Kto. Con esto, Skywalker le da a escoger entre el sable para convertirse en un Jedi o la armadura mandaloreana para volver con su padre adoptivo. Por lo que entiendo, tanto si escoge uno u otro, Luke aún así lo entrenará para que sepa defenderse. Supongo que será obvio qué es lo que escogerá, pero también pueden darnos alguna sorpresa, ya sea en el próximo episodio o en The Mandalorian. Y ahora toca descansar y volver a ver el episodio con la familia. Pero, ¿a ti qué te ha parecido este episodio? Déjamelo saber en los comentarios, dale like al video si te ha gustado, suscríbete para más contenido, y recuerda seguirme en Instagram para ver publicaciones de Star Wars todos los días. Nos vemos en el próximo video. Metaforce, be with you, always. Gracias. 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 Gracias.